¡Suscríbete al canal! Nos recibimos nuevamente en vivo, en directo, vía internet a través de LigaAmerica.com, desde la ciudad de Barquisimeto, desde el Forum Bolivariano, donde el equipo local, Guaros, le ganó a Flamengo en el último partido de la jornada clasificatoria. Y de esta manera, porque la diferencia fue de 92 a 87, tanto Flamengo, que termina a pesar de la derrota en el primer lugar, como el conjunto de Guaros, que termina segundo, se meten en la Final Four de esta edición 2016 de la Liga de las Américas. Entonces, Mollidas Cruces con récord de 5 victorias, una derrota. Y Bauru, en la primera semifinal, con el mismo récord, ya estarán en la Final Four. Lo mismo que Flamengo, con marca de 5 y 1, y Guaros, con marca de 4 y 2, serán los cuatro que participarán de esta definición de la novena edición de la Liga de las Américas. Para analizar lo que fue la gran victoria del subcampeón venezolano, estamos con una de las figuras. Gregory Echenique, felicitaciones por la victoria. Qué buen triunfo, porque lo sostuvieron, lo amarraron y lo conservaron a lo largo de todo el desarrollo del partido. Sí, gracias. Eso fue uno de los puntos que hablamos nosotros esta mañana. Ayer el partido, pienso que nos dimos cuenta un poco tarde que lo podíamos ganar, ¿no? Y hoy salimos con esa intensidad desde el inicio. Y como lo mencionaste, pudimos mantener esa ventaja que fue crucial al final, porque ellos también se acercaron un poco. Y pienso que si no hubiéramos tenido esa cantidad de puntos a favor, se nos hubiera complicado aún más el partido. Es que en algún momento fue tal el dominio de Guaro, llegaron a tener una ventaja de 25 puntos, que con esos 25 puntos lo dejaban afuera del Final Four a Flamengo y clasificaba a Unicef. Por momento fue amplio, fue contundente el dominio de ustedes. Bueno, eso no lo sabía. Nosotros vinimos a ganar, de verdad, ningún equipo venezolano creo que ha logrado esto. Y esa cuenta, como te dije, no la conocía, pero bastante contentos, de verdad. Nosotros salimos agresivos, jugamos colectivos, jugamos defensa. Y eso es lo que caracteriza el baloncesto venezolano, es la agresividad con la que salimos hoy. Exacto. Hoy, a diferencia de los dos partidos anteriores, trabajaron muy bien en defensa. En ataques se los vio solidarios para mover la bola y sobre todo que jugaron sueltos y confiados. En todo momento le demostraron a Flamengo que ustedes manejaban el partido. Claro. Nosotros, de verdad, sabemos que Flamengo es un buen equipo y tiene mucha experiencia en la Liga de las Américas. Creo que la han ganado, hace poco la ganaron. Y contento con los muchachos que de verdad salieron con esa mentalidad de competir. Y eso, nosotros también somos un equipo, no tenemos tanta experiencia en la Liga de las Américas. Pero salimos a competir, agresivos, estamos en casa. Eso también nos ayudó mucho. La fanaticada se metió en el partido. Y en ningún momento, hasta cuando estábamos cansados, la fanaticada nos ayudó a seguir con esa energía para mantener la ventaja. Para conseguir esta victoria y convertirse en los segundos representantes de Venezuela que llegan al Final Four. Pero los primeros en salir desde la Liga Profesional. El equipo anterior había salido de la Liga Nacional, que era Espartanos de Isla Margarita. Y entonces esto lo sostuvieron con un muy buen rendimiento. Y ustedes, los suplentes, los hombres que vinieron de la banca, tuvieron una buena tarea. Anotaron 48. Creo que el equipo estuvo bien y era lo que teníamos que hacer para poder clasificar. Porque a un equipo así como Flamengo uno no le puede dar. Fia dos, muy sueltos, muy creyendo. Tarea de ustedes. Sí, porque a nosotros ayer jugábamos contra otro gran equipo. Y al primer tiempo yo sentí que estábamos fuera de lo que uno tiene que estar en este tipo de eventos. Entonces, el segundo tiempo tuvimos una agresividad defensiva que tratamos de trasladarla hoy. Y desde el inicio, que no nos pase lo de ayer. A mí me parece que cuando un equipo quiere progresar, tiene que ajustar rápido con las malas cosas. Entonces, ya ayer habíamos tenido la posibilidad de haber clasificado y por estar 20 minutos sin una capacidad de concentración como hay que tenerla y una agresividad como hay que tenerla en este tipo de situaciones, lo pagamos caro. Entonces, había que aprender. Lo último, clasificaron la alegría, el premio de estar entre los cuatro mejores de América que viene con un agregado. No te vas a cruzar con Bauru, vas a cruzar con Molli, equipos de capacidades similares. Imaginamos que eso aumenta todavía más la ilusión por llegar a una final. A mí, la experiencia de este tipo de torneo, donde es un torneo... ...y preocupa, mas yo creo que con el decorrer de la temporada, yo creo que a gente va conseguir ese entronzamiento y está llegando a una fase que a gente no puede tener más. Esa irregularidad, esos errores. Y yo creo que, al final, cuando a gente va más cerca, la maturidad, como a gente demostró un poco de maturidad, yo creo que a gente va a mejorar, yo creo que a gente va a encaixar. La tendencia es mejorar y vamos torcer para eso, a gente trabaja para eso, ¿no? Para mantener esa regularidad y en los juegos más difíciles, yo creo que a gente va a ir. Y con certeza, como es que puedo decir, terminar el juego bien. Estamos en Flamengo ganado, clasificado para la Final Four de esta edición de la Liga de las Américas. Pero tengo una mala noticia para ustedes, salieron primeros, pero cruzan contra el último campeón, contra Bauru, equipo al que se conoce mucho, con el que tienen una gran rivalidad. ¿Les preocupa saber que los está esperando ese rival tan fuerte, el último campeón, en el primer cruce del Final Four? Yo creo que, así, Bauru es un equipo de mucha calidad. Yo creo que todo el mundo sabe de eso, pero a gente no puede elegir el adversario. Ellos están con lesión ahora y perderon dos juegos contra Mogi. Y Mogi es una equipo muy buena también. Entonces, en este punto de competición no existe ningún equipo fraco. Entonces, independientemente de jugar contra Bauru, Mogi, Guaros, son equipos de cualidades. Y a gente tiene que estar preparado para jugar contra cualquier uno. Yo, Pablo Batista, gracias por el diálogo aquí con LigaAméricas.com. Felicitaciones por la clasificación para el Final Four. Y seguramente vamos a ver a un Flamengo protagonista, como lo ha sido siempre en el triunfo o en la derrota, pero siempre protagonista y aspirante al título en cualquier competencia de la que participe. La palabra de yo, Pablo Batista, hombre que hoy hizo un muy buen aporte, viniendo desde el banco, sumó para el equipo, hizo una buena tarea, 21 puntos y 3 rebotes. Pero lo que importa ahora, ya las semifinales quedaron atrás. Ahora hay que meterse en el Final Four. Estamos ahí hablando de los primeros cruces, los que se van a disputar el día 11 de marzo en sede, a designar todavía. Allí se van a enfrentar el primero de una semifinal, Mollidas Cruces de Brasil, frente al segundo de la otra, Guaros de Lara, el subcampeón de Venezuela en la última temporada. Mientras que en la otra semifinal se van a sacar chispas, porque se van a enfrentar dos equipos brasileños. Flamengo, el último campeón de su país, frente a Bauru, el actual campeón de la Liga de las Américas. Un partidazo que seguramente va a disfrutarse en todo el continente, porque es un choque no brasileño. Es un choque de nivel internacional que estos dos equipos pueden protagonizar. Verdaderamente, en esta semifinal, disputada aquí en el Domo Bolivariano de Barquisimeto, con Guaros de Lara como anfitrión, vimos lo que esperábamos. Vimos un espectáculo fantástico, con seis partidos verdaderamente muy buenos, a excepción de la victoria inicial de Guaros sobre Correcaminos, amplia, contundente. Después vimos otros cinco partidazos definidos y jugados con mucha intensidad. Algunos por estrecho margen, verdaderamente nos llevamos de aquí de Barquisimeto lo que pensábamos que íbamos a ver. Muy buenos espectáculos deportivos, así lo confirmaron los cuatro protagonistas de esta segunda semifinal. Nosotros vamos cerrando esta cobertura como hicimos en cada uno de los partidos, en cada una de las sedes, en cada una de las jornadas, siguiendo día a día todo lo que va sucediendo en esta novena edición de la Liga de las Américas. Como hacemos siempre, quiero destacar el trabajo de mis compañeros en la producción, con Pablo Cormick, con Federico López, con José Martínez, todos ellos en la coordinación del área de comunicaciones de FIBA a cargo de William Rosario. La excelente tarea de los camarógrafos que nos acompañaron en cada jornada llevándoles a ustedes las mejores imágenes posibles de cada uno de los partidos de esta semifinal. Nos vamos de aquí y les proponemos reencontrarnos el 11 y 12 de marzo, nada más ni nada menos que con el Final Four, con la definición entre los cuatro mejores del continente en esta edición 2016 de la Liga de las Américas. Les proponemos reencontrarnos, como decía, 11 y 12 de marzo a través de LigaAméricas.com, vía internet, en vivo, en directo, desde la sede del Final Four. Con esta propuesta y con la ilusión de que lo que veamos en esa definición del torneo sea todavía más bueno de lo que vimos a lo largo de todas las fases clasificatorias, los despedimos y les agradecemos que nos hayan acompañado. Chao, gracias. Gracias.